Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Windy Hill. Tekkin escucha la pelea de Alil y Zeynep. Entonces la licitación recayó en Zeynep. Alil entrega el cheque. Él dice que tomes este cheque y te deshagas de tu ambición. Alil está muy enojado. Quedó casi devastado por las palabras de Zeynep Hali. Cuando sale de la habitación, Zeynep dice que una noche tan hermosa no debería haber terminado así. No puede contener las lágrimas. Se siente humillado. Dice que no soy un traidor. Considera que Zeynep es la razón por la que se perdió la licitación. Luego le dice que la traicionó. Zeynep estaba muy molesta. Jugó el juego de la sabiduría. Kumru intenta arruinar el juego de Ikhmet. El doctor dice que está bien. Ikhmet dice que dormiré en mi cama. Eren se vuelve hacia Kumru y le pregunta si puede dormir en la habitación hasta que se mejore. Kumru está seguro de que Ikhmet está actuando. Alil está muy enojado. Piensa en lo que pasó en su estudio. Pero simplemente no puede calmarse. Él grita, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes traicionarme? Akan se acerca a él. Dice que quiere saber todo sobre Kazim. ¿Con quién se sienta? Él dice, quien se reúna contigo aprende todo. Del otro lado, Tekin llama a Kazim. Alil dice estar convencido de que Zeynep es un traidor. Kazim responde, es hermoso. Tekin dice pero hay un problema. La sirvienta se enteró de todo. Si mañana por la tarde no le doy un millón, se lo dirá a Alil. Cuando Alil llega a la habitación, ve a Zeynep llorando. Zeynep quiere salir de la habitación. Alil no lo permite. Incluso si traicionaste, el juego de la casa continúa. Zeynep. Me llamaste traidor. Calumniaste. Dice que no me quedaré en la misma habitación contigo. Zeynep sale al balcón. Dice que pasará la noche aquí. Alil dice que te enfermarás. Eren dice que estamos tan cansados que será mejor que nos vayamos a la cama ahora. La señora Iqmet dice, está bien hijo, vete. Dice que Selma se quedará conmigo esta noche. Ni Eren ni Selma pueden decir nada. Kumru y Selma comprenden el propósito de Iqmet. Por otro lado, Zeynep tiene mucho frío porque está en el balcón. Alil entra en la habitación. Zeynep intenta hablar con Serdar Bey. Pero no puede alcanzarlo. Dice, me pregunto cómo haría usted para aceptar su asociación con Alil Kazim. Dice que no tengo que demostrar mi valía ante alguien que me calumnia y me llama traidor. Kazim llama a Zeynep. Pregunta, ¿cuándo firmaremos el acuerdo? Zeynep dice que no firmaré nada contigo. Kazim dice que no me gusta que no se cumplan las promesas que me hacen. Zeynep dice que a mí tampoco me gustan las amenazas. La señora Tulay entra en la habitación. Encuentra el cheque. Quiere tener en cuenta lo que pasó con este cheque. Sin embargo, se debate entre hacerlo o no. Zeynep se esfuerza por conocer a Serdar Bey. Kumru viene con agujas de acupuntura. La paloma pincha dos agujas. Luego dice déjame controlar sus nervios. Kumru se venga con varios trucos. Tekin se acerca a Nial con las fotografías en la mano. Dice que si hablas sabrás lo que les haré a tus padres. Por otro lado, Tulay quiere entregar el cheque a un hombre y que lo cobre. Mientras tanto, Alil está en el taller. Gulan se acerca a él con café. Tiene los dulces de Tekin en la mano. Alil se da cuenta de que el caramelo pertenece a Tekin. Él va al estudio. Akan también llega a la sala de estudio. Dice que Tekin juega a menudo en casa de Kazm. Tekin escucha esta conversación. Todo empieza a ponerse difícil para Tekin. Él dice, entonces eras el perro de Alil Kazm. Zeynep dice que es inocente. La abuela Zumrut llora en la habitación. Estaba muy molesto porque su rosario fue destruido. Zeynep dice que no estés triste. Dice que los recogeré todos y los arreglaré. Toma a los niños y se dirige a su habitación. Selma prepara sopa en la cocina. Kumru le dice a Selma que Ikhmet Am no tiene nada. Dice, les mostraré que la señora Ikhmet es buena. Songul llega a Tulay Am. Sen dice que entiende que Zeynep está intentando cobrar su cheque. Dice que no se puede cobrar un cheque en esta ciudad sin que yo lo sepa. Tulay murmura, hiciste mal. Alil, que regresa a su habitación después de enterarse de todo, encontrará a Zeynep llorando. Él verá que estás hablando solo. No puedo hacer nada. Todo está en mis manos. Mi vida, mis sueños, incluso este rosario. Cuando Alil escucha esto, me pregunta cómo lo hice. Sus voces interiores parecen responderse entre sí. Alil se pregunta, ¿cómo haré para que me perdones? Mientras ensarta las cuentas del rosario, Zeynep dice lo felices que estábamos ayer. Hali piensa, ¿cómo te molesté? Ambos están tristes mientras se pierden en los ojos del otro. Alil recoge las cuentas del rosario y se las da a Zeynep. Pero Zeynep dice que no quiero tu ayuda. Dice que no me vuelvas a ayudar ni siquiera por este motivo. Zeynep vuelve a repartir el rosario. Kumru acude a la señora Iqmet. Kumru toma los brazaletes del brazo de Iqmet. Llega al pasillo. Eren y Selma están esperando en el pasillo. Iqmet va tras su oro. Se sorprende cuando de repente ve a Eren y Selma frente a él. Se da cuenta de que el juego está roto. Llama a Alil Tekin. Alil dice que estabas apostando. Tekin dice que fui una vez. Alil encuentra una carta a su nombre en su escritorio. De boca de Nian, Zeynep le dice que dio la licitación a cambio de dinero. Dice, necesitaba dinero. Tekin se siente muy aliviado. Recuerda la fealdad que hizo para salvarse. Tekin coopera con Kazmi y una vez más hace culpable a Zeynep. Alil vuelve a enamorarse del truco de Kazmi Tekin. Alil dice, Zeynep, lo lograste. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.